Nunca dejes de sonar mi tambor Archipiélago de toques escondidos Eres trueno de una muerte sonora Muerte de madera y chivo Nunca dejes de sonar mi tambor Grisantemos despeinados de adornos Y la guira se ha postrado en tu cama Pinte rosa Suena orange Viste de tambor Tierra de estrope Con la tumbadora Mil luceros Borran tu corona Nunca voy a heriré Mi tambor Nunca dejes de sonar mi tambor Tu cintura Tu cintura aroma de aserradero Y derrama de otras manos tu sangre Ven pariendo un tamborero Por allá por el estado de Zulia En la parte norte de Venezuela Le nacieron alas a mi tambora Y ahora vuela Por los sendes Sueña mi tambora Tierra adentro Con la tumbadora Mil luceros Borran tu corona Nunca vuelve Hey, hey, hey Mi tambor Mi tambor Suena el ángel Viste de tambor Tierra adentro Con la tumbadora Mil luceros Los borran tu corona Nunca vuelve Hey, hey, hey Mi tambor 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 Mi tambor